Y precisamente empezamos en el madrigal, por ahí estaría Manuel, pero Manuel no conseguía hacer la ola con sus... fíjate, estos quieren, vamos a hacer la ola todos, una, dos, no, el único ola que consiguen es de un aficionado al lado que le dices hola, porque nada, intentaron una y otra vez, otra vez, vamos a ir, nada, no hay manera, hola, ¿y esto? Bueno, este es el portero de Uzbekistán, un farof, fíjate, este es el portero de Corea del Norte, explícame esto, Santi. Yo te lo explico muy claro, para mí esto no es normal, para mí esto no es natural, para mí ha pasado algo ahí, no sé de qué tipo. Vamos a verlo otra vez, porque falta el portero de Uzbekistán. Yo te lo voy a explicar, sale del área, y si ves que no llega no saltes, ¿por qué saltas? Vale, 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 y ahora ¿por qué no arranca rápido? Mira, que se para, y ahora va corriendo y fíjate cómo se cae. Oye, ahí es que es, es un piscinazo. Oye, da sospechas eso, ¿eh? Hombre, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos. Grecia. Bueno, en Grecia, este es un gol de Larisa frente a la Olimpia, con la victoria, ¿y qué pasa con su entrenador? El entrenador de Larisa, que se llama Anastasidis. ¿Le dejaron? ¿Cómo le dejaron? Se ha enfadado. Anastasiado. Se ha enfadado. ¿Has visto la gafas? Mira la gafas. El entrenador de Larisa. Hombre, ten en cuenta que ya es un señor entrado en años y no se puede celebrar un gol así, lo pueden matar. Hay que tener mucho cuidado con el entrenador. Algarete. ¿Y esto? Derby County. La mascota de Derby County, que es un pez. Bueno, sí, es un pez. ¿Un pez? Es un pez. ¿Le pegan un balonazo? Es que él quiere jugar, pero le han dado en las branquias. En las branquias. Y entonces dice, espérate que voy para por ti. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se lo zampa. ¿Le está pegando? ¿Qué hace? ¡No! ¡Se lo come! 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 Pues que todo lo que se come. La digestión, ¿no? ¿Se qué? ¿Se qué? ¿Se cuando se come? Se digiere. Se digiere. O por delante. O por detrás. No me vas a contar una guarrería. ¡Ah, ahí está! Le ha quitado la ropa. Eso sí, es el pez ladrón de indumentaria, ¿no? El molinón. A mí este niño me parece un chaquete. Sí, hombre, ya empezamos mal. O sea, va con el Barça, luego Sporting. Pero el niño no tiene la culpa. No, es el padre que lleva ahí una colección de pancartas. Eso no se puede hacer. Está intentando desbloquear la situación pactando con unos y con otros. Está montando un lío mental al niño tremendo. O sea, el niño tiene que saber de qué equipo es. Alcácer, Iniesta, Neymar. Le da igual el jugador. Todo me cae bien. Así no vamos a... Claro, claro. Cualquier autobús me deja en la... Mira, mira. Solo tiene un objetivo. Que es una camiseta, ¿no? Cambio de camiseta. Claro, porque ve pelir a Daniel Dí y dice, ojo... ¿Pancarta? No ha colado. Nada. Venga, la camiseta del Barça. Madre mía, déjame ver. Pero bueno, esto es profesional. Pero aquí sí que hay un aficionado del Barça que se ha centrado en Neymar. Y dice, Neymar es mi objetivo. ¿Y qué pasa? Ahí le consigue el objetivo, ¿eh? Claro. Bravo por Neymar, hombre. Claro, eso es muchas veces que siempre tienes que tirar... Y mira, mira, le pregunta. Dice, papá, ¿qué ha pasado aquí? Ahora explícaselo. ¿Qué puedo hacer más? Mira, Sanabria. Ahora explícaselo. Sanabria. Santi, esta camiseta... Futbolista del Betis. Esto es de diseño. Es parece que le han disparado, ¿no? No, pero esto dice que vale una pasca. Él ha jugado en Italia. No sé, no entiendo yo tanto de moda. Sí, sí. No, no, no. Esto es la moda. Esto es así. Sanabria la lleva. Solo metes el dedito por ahí. Ahora yo, con lo burro que soy, seguro que me iría enganchando en cualquier sitio. Siempre hay un roto para un descosido. En cualquier sitio. Bueno, este es Rafa Navarro. Rafa Navarro, que debutó. Había debutado con el Real Betis. Estaba contento. De normal. Y él llama a su padre. Ah, claro, para que su padre pueda... Se va a hacer una foto, supongo, con el padre. Ah, lo le dice al de seguridad. Que pase mi padre. Que pase mi padre. Hombre, que lo deje, no. Es lo mínimo que puede hacer. Y pasa, beso, el hermano, el vecino, el primo, la madre, el amigo del primo. Pero bueno, vamos. Y selfie, más fotos, falta alguno más. Madre mía, de mi vida, se ha entrado todo el edificio. Pero sí, ¿quién falta? Está pidiendo Rafa que entre. Es que este es su padre. Ah, que este es el padre de verdad. Había entrado tú. Y otro, y otro. Venga, otro. El padre, el amigo y venga, foto de familia. La foto, la foto. Madre mía, de mi vida. Claro, lo merecía, había debutado el niño. Pero la madre nunca está contenta. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. La verdad que pasé el de bú en primera, que ven a la segunda vez y jugué en una posición que no es la suena. Es que jugó de lateral izquierdo y de lateral derecho. ¿Qué ha pasado aquí? Oye, la unión deportiva. Cuando termina el partido, Kike Setién se hace entrenar. Pero claro, para entrenar necesitan portería. Lógico. Y tienen que cargar con la portería. Lógico. Ahí está. Lemos. Araujo por detrás. Que metió el gol. Que había marcado el Real Madrid. Para que vea Cristiano que hay cosas. Por cierto, a Araujo le fue peor después del entrenamiento. Parece un paso de Semana Santa.